I just wanna get high on my elbow Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly high Think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight I just wanna get high on my elbow Veo una muñeca cuando miro en el espejo Kiss, kiss, looking dolly high Think I may go out tonight I just wanna rock it high in the moonlight Forget the smile talk That's a business level ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!